Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, chicas. Va a ser un imposible porque va a ser en menos de 15 minutos, ¿ok? Y si pueden compartirme y me ponen compartir y participan en la tarjeta de regalo, vamos a... me pueden compartir en público, me pueden compartir en su perfil o me pueden compartir en grupos de maquillaje, ¿ok? Entonces, para que se animen, chicas, y participen, y me saluden, si es la primera vez que me ven, platíquenme, y si ya me han visto, a varias veces, pónganme también, ya te hemos visto, de dónde me ven, yo vivo en Arizona, entonces vamos a maquillarnos paso por paso, ¿ok? Va a ser un maquillaje sencillo para el trabajo, llamo al trabajo. Entonces va a ser un maquillaje sencillito, sencillito, lo sencillo de tu maquillaje, ¿ok? Porque eso nos da las prisas, y no sabemos ni qué maquillarnos, esto va a ser algo así, sencillo, natural, rapidón. Bueno, lo primero es preparar tu piel. Puedes empezar primero con tus cejas, con tus cejas, si quieres, este, empezar con las cejitas, a maquillarlas, o ponerte el maquillaje, ¿ok? Yo voy a ocupar el maquillaje, este líquido, los maquillajes líquidos siempre, siempre se vacían, y siempre, siempre se agitan, porque cuando no lo ocupas, ya ves que se separa la fórmula. Entonces lo haces un poquito así, para agitarlo, te vas a poner primer en toda la cara, el primer es una, este que ocupo yo es de Unique, transparente, y te lo pones. Si saben, si quieren instalar algo de Unique, yo vendo Unique, entonces yo les ayudo a la selección, les ayudo también a la compra, para que les llegue a su casa directamente. Lo padre de Unique, chicas, es que si no te gusta, no te queda, lo puedes regresar. Tienes 14 días, y te mandan uno nuevo, del color que tú quieras. Normalmente nunca le fallo. Este mes vendimos 10 paquetes, yo vendí 10 paquetes de maquillaje, y nada más a una chica no le gustó mucho, porque le quedó muy claro. Tiene muchas manchitas en la piel, entonces vamos a cambiárselos, pero ya lo pedimos de regreso. Bueno, ya le va a llegar el que es bueno para ella. Bueno, entonces vamos a empezar. Te puedes poner el maquillaje. Me voy a poner el maquillaje primero, chicas, con una brocha. Si quieres, sin perfecciones, ponte un poquito también de corrector. Y el maquillaje recuerda que va con tu cuello, con el tono de tu cuello. ¿Te fijas? Por ejemplo, estoy muy roja en la piel, como me va cubriendo un poquito la rojez, pero el maquillaje, chicas, el maquillaje va con tu tono de cuello. Porque muchas veces tenemos diferente la cara. La cara nos da más el sol que aquí. Entonces tienes que ponértelo y también ponértelo hasta acá abajo, ¿ok? Muchas veces no nos ponemos ni en esta parte de aquí, ni en esta parte de aquí. Entonces en esta parte de aquí es súper importante también ponernos para que no se nota tanto la diferencia. Ahorita las ojeras me voy a cubrir con una brocha más chiquita, ¿ok? Entonces te lo pones y te lo pones aquí así, abajo. ¿Cómo les va? Hoy empecé un poquito más tarde. Porque hoy me toca llegar a mis hijas. Cuando no las llevo, me voy más tarde. Y cuando no me las llevo, me voy más tempranito. Entonces te lo pones. Este maquillaje le gusta mucho que lo trabajen. Por ejemplo, el que está haciendo así como lo estoy haciendo yo, le gusta mucho a este maquillaje. Ahí está. Y ahora sí, vamos a poner un poquito de corrector. El corrector te lo puedes poner el mismo tono, o un tono más claro que tu maquillaje, o un tono más oscuro. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Si me ven por primera vez, me saludan. Hola, soy Silvia. Estoy desde Arizona, Estados Unidos. Aquí haciéndoles videos de maquillaje, haciéndoles tips, tips de maquillaje. Yo compro Younique, porque soy representante de Younique, pero ustedes pueden hacer lo mismo con sus maquillajes. O si quieren probar Younique, pues me dicen y con mucho gusto yo les ayudo a la compra y a que te llegue a tu casita. Bueno, entonces el corrector, póntelo un tono más claro, o dos tonos más claros o más oscuros, dependiendo de lo que quieras hacer con el corrector. Por ejemplo, si tenemos una mancha muy negra, lo negro se cubre con tonos rosados. Entonces a lo mejor quieres hacer algo más rosadito y así. Entonces eso es la idea del corrector, chicas. El corrector va dependiendo de lo que tú quieras hacer con el corrector. Voy a poner un poquito nada más de este. No encuentré mi brocha. Este es un tono más claro que mi tono de maquillaje. Este corrector cubre tatuajes, cubre lunares, cubre de todo. Entonces necesitas súper poquitito, muy poquititito, y hacerle así el corrector porque está muy espeso. Entonces te lo pones aquí. El corrector se pone un poquito aquí así, en forma de triangulito. Ya ves que muchas veces es ocupada ponértelo así en forma redondita. Ya no. Si te lo pones en forma redondita, marcas más la ojera. ¿Ok? Entonces en forma de triangulito, viene mucho mejor. Puede ser triangulito así, o triangulito inverso, como tú quieras. ¿Ok? El corrector también muchas veces te sirve para iluminar. Por ejemplo, para iluminar este... tu piel. Por ejemplo, para iluminar aquí. Me sobró bastantito. Porque tienes que poner súper poquitito. Entonces me lo voy a poner aquí, para arribita de mi ceja, para iluminarlo un poquito. Y también aquí. Si te vas a poner sombra, ponte sombra, primer de sombra. Es diferente. Te deja el acabado diferente. ¿Ok? O si no tienes primer, te puedes poner un poquito de corrector. Y si no te vas a poner sombra, ponte un poquito de maquillaje o corrector aquí. Porque entonces tenemos venitas, y se nos notan mucho. Entonces se va a ayudar un poquito a cubrir esas venitas. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas? Se me van saludando. Voy a ocupar este maquillaje, hice un maquillaje en barra, pero me gustó mucho, porque este maquillaje, es este, lo puedes ocupar para contorno. Un contorno sencillo, fácil, y te fijas, de lo que me sobró, es lo que me pongo acá abajo. O sea, no necesitas mucho producto. Estos productos, muchas veces me dicen, están muy caros. Sí, pero te duran bastante. Me da cuenta que el maquillaje, te va a durar unos 8 o 12 meses, mientras otros maquillajes, los compras más baratos, pero tienes que estarlo comprando, cada 3 o 4 meses. Entonces, es la diferencia. Vienen como concentrados, como quien dice. Entonces, con muy poquito, la haces. Que no pase para acá el contorno, ¿ok? Que se quede antes del ojito. Esa es la idea del contorno. Nada más, los tonos oscuros, adelgazan facciones, para resaltar un poquito los pómulos, y, este, y agarras un poquito también la nariz, si quieres. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Si me pueden compartir, en esta página participamos, en taquetas de regalo, nada más compartes, y le pones compartido, y con eso participas, participas en la, entre más participes, pues más posibilidades tienes de ganar. Claro está. ¿Cómo les va? Vamos a ponernos, la paleta de la ceja. A mí me gusta mucho, la paleta de la ceja, para las cejas, chicas. Y, lo puedes hacer de diferentes formas. Puedes, por ejemplo, tomar el color, y hacer un delineado arriba, un delineado abajo, o nada más rellenarlo. ¿Ok? Si quieren ver, la ceja de talla, de diferentes formas, en mi página, tengo diferentes videos. Pero la idea, es esa. Puedes rellenarla, con este producto, y delinearla con este producto mismo, o bien con lápiz. Con lápiz, este, puedes también delinearla, y rellenarla. ¿Ok? Con los dos. Y si no puedes, no tienes mucho pulso, puedes también hacerlo con stencil. Tienen unos stencils, para cejas, chicas. Y también en YouNik, los tenemos. Son unos platiquitos, que te pones, te ayudan un poquito, a definir tu ceja. Y el siguiente paso, el último paso, que me estoy poniendo, este paso, la cerita, te va a ayudar, a que se defina mejor tu ceja, a que quede súper peinadita. Ahí está. ¿Te fijas? ¿Cómo se ve diferente, con este? esta es una cerita, que te ayuda a peinarla, y aplicar bien el color. Entonces, te va a quedar, mucho, mucho mejor, cuando te pones, una cerita, para las cejas. Es un gel, con un poquito de color. En esta parte de aquí, se supone que, debe de quedar un poquito, más sin color. Entonces, puedes ponerte, por ejemplo, como rayitas, así como si fueran pelitos, para empezar, lo que sea natural, o este, te pones una rayita. ¿Ok? Ahí está. Y ahora sí, otra vez, por ejemplo, esta parte de aquí, a mí me gusta, que esté más sin color, entonces nada más, me peino un poquito, en la parte de ahí, para esparcir bien el tono. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas hermosas? Gracias por estar aquí, conmigo. Si me van saludando, nos vamos conociendo. Está más divertido, cuando nos conocemos. Es en serio. Me voy a poner un poquito, de este rubor. Este rubor es moradito, me gustan mucho los tonos morados. El lipstick puede ir, con tu tono de tus labios, o con tu tono de, de tu piel. Un poquito de, de rubor. Ahorita vamos a sellar el maquillaje. Sellamos el maquillaje, puede ser con polvo suelto, o con polvo translúcido. ¿Ok? Con cualquiera de los dos. Voy a sellarlo con este polvo, con un poquito de color. Este polvo, con un poquito de color, chicas, se usa más, no se usa tanto, para, para maquillar. Porque, se maquillan una persona, este fin de semana, y me estaban diciendo, que ocupaba ese, para maquillaje. Ese más bien, es para sellar, para sellar. Los maquillajes, en polvo suelto, solamente son para sellar, para cobertura. En este polvo, tu maquillaje compacto, o tu maquillaje, en crema, o tu maquillaje líquido. Un poquito de este, un iluminador aquí, la parte de, me gusta mucho este amarillito, para la parte de la mejilla. Y aquí me puse otro iluminador, si se dieron cuenta, me puse un iluminador, más clarito. El iluminador, también va con tu tono de piel. ¿Ok? Este es el benevolente. Saludos a Cered. Qué bueno que me estés saludando, qué bueno que me están saludando, chicas, me da mucho gusto. Y recuerden compartir, en su public, en su página, en público, o pueden compartir también en grupos, y ponen compartido, y así participan en la tarjeta de regalo, para todas, ¿eh? No, no importa donde estén. Y luego nos ponemos de acuerdo, para mandárselas. Yo estoy en Estados Unidos, pero hay tarjetas eléctricas, hay tarjetas de diferentes formas, y normalmente a la ganadora le pregunto, ¿cómo la quieres? ¿Cómo quieres la tarjeta? Este, electrónica, ¿o la quieres en papelito? Las únicas ganadoras han estado aquí en Estados Unidos, es más fácil para mí enviarlo, en Estados Unidos. Un poquito de polvo suelto, para sellar. Hola María, ¿cómo estás? Que tengas un bonito día. Ah, muy bien María, muy bien. Lo voy a contar, y luego pongo anotada, cuando te pongo anotada, quiere decir que ya te conté. Y recuerden, si les gustó el maquillaje, este, le pueden poner follow, y así me van siguiendo, así nos vamos conociendo un poquito más, y van participando, en cada mes, cada mes tenemos estas promociones. Voy a ocupar esta, la paleta número 3, de Younique, he estado ocupando todos los días diferentes, estos son todos los moraditos, y cafecitos, y normalmente lo que hago, es que me voy a poner un tono, en el párpado, y luego otro tono, de delineador, ¿ok? Entonces voy a poner estos dos, estos dos, en la parte de aquí, del párpado abajo, y, un poquito de colorcito, te fijas este, en el párpado móvil, que es abajito de la cuenca de tu ojo, y luego vamos a ocupar, uno de estos mismos, si te pasas un poquito, de la arribita de tu, de tu cuenca de tu ojo, de la, aquí de la rayita de tu ojo chicas, te viene bien, porque sé que su ojo, su párpado sea más grande, ¿ok? te va a venir muy bien, que se te maquilles un poquitito, arribita, de este, de este, así está, y luego ya, un poquito de delineador, estás delineándome con los, con estos mismos chicas, con la misma sombra, y me ha gustado, agarras una brocha más gordita, para ayudarte un poquito, a difuminar, el tono, lo vamos a difuminar, ahí está, lo difuminamos, y ahora sí, agarras una brocha más delgadita, para delinearte el ojo, ¿ok? y por ejemplo, lo puedes delinear con cualquier tono, ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿de dónde me ven chicas? voy a ocupar el negrito, ¿ok? el negrito este, para delinear el ojo, cuando te delineas el ojo, que sea, un este, una brocha para delineador, por ejemplo, esta brocha está más delgadita, y está más, está más durita, hola Erika, buenos días, ¿cómo les va? qué bueno que me están saludando, porque sí sé quiénes están, recuerden, si quieren participar en la taqueta de regalo, nada más pónganle compartido, y participan, ahorita en este mes, está en especial la paleta, de las sombras, es el mes de las sombras, el mes pasado, fue el mes del maquillaje, estaba en especial el maquillaje, y ahora está en especial, las sombras, las sombras están en especial, junto con el labial, y una máscara, 27% de descuento, por si necesitan sombras, estas duran muchos años, aunque todo, saben que todo tiene caducidad, son sombras minerales, chicas, ahora las sombras, sacaron unas sombras nuevas, que es la sombra número 6, la acabo de pedir, no me ha llegado, pero la sombra número 6, tiene pigment, tiene, tiene, ¿cómo se llama? primer, tiene primer en la fórmula, entonces ya no necesitas ponerte primer, ¿cómo ven? qué belleza, más fácil la vida, y luego un poquito, de máscara, o de rímel, el rímel, póntelo siempre, con movimientos para arriba, ¿te fijas? un poquito así, yo lo que hago es que nada más, como que cierro un poquito el ojo, y movimientos para arriba, ahí está, que te vaya bien, ahí está, ¿te fijas? un poquito de movimientos para arriba, ¿cómo les va? ¿cómo están? qué bueno que me están viendo, me están saludando chicas, saludenme, compartan, y pónganle compartido, para que participen, si fijas, un maquillaje súper rápido, súper rápido, y por ejemplo, a veces si no te quieres poner delineador, con que te trabajes el rímel, un poquito más pegadito, a tus, a tus, a tus, rayos de tus pestañas, parece como si tuvieras, parece, como si tuvieras la impresión, da la impresión de que tuvieras un delineador ya puesto, ¿te fijas? y ya, ya quedó, pestañas chinas, para pestañas chinas, nada más te pones un poquito aquí abajito, el dedo, y eso hace, que, se mantenga más, más chinas tu pestaña, entonces, miren chicas, a mí lo que me gusta mucho de Younique, por eso lo represento, por eso lo vendo, porque, no tiene químicos dañinos, no tiene plomos, no tiene parabenos, no causa alergias, y también lo que me gusta, es que, te ayuda, por ejemplo, yo tenía mucha rosácea, y se me ha controlado mucho, mi problema de rosácea, hola Ceci, ¿cómo estás? también me gusta, porque, todo tiene garantía, y lo vamos en 14 a eso, lo devuelves, entonces, por ejemplo, si me compran, y no te gustó, no pasa nada, lo regresamos, y todas contentas, seguimos siendo amigas, como siempre, entonces, lo puedes cambiar, o, lo puedes cambiar por otra cosa, o, o lo puedes, este, ¿cómo se llama? y sabes que no me gustó, lo puedes cambiar por otro tono, por otra cosa, y está muy padre eso, voy a poner un poquito este, que es como cotton candy, estos son los que también están en especial, y viene con su, ¿cómo se llama? con el aparato especial para delinear el labio, entonces, te puedes delinear el labio, el delinear el labio, te va a ayudar a que no se pase el color, fuera de tu comisura de tus labios, ¿ok? y te puedes poner un poquito más afuera de tus labios, y me voy a poner este, este, entre más poquito te pongas, más te va a ayudar, más te va a limpiar, más te va a durar, no vas a manchar, no va a transferir, y te pones, este todo se me hacía súper claro, es como un nude, y te ahorita vean qué bonito va a quedar, entre estos labiales hay mates, en estos labiales hay mate, hay este, metálicos, diferentes tonos, va a sacar un poquito de, de punta a mi lápiz, y normalmente se le da la vuelta al sacapuntas, ¿ok? y ya acabamos y ya nos vamos, el lápiz que estoy ocupando es contra agua, y lo que va a ayudar, es a que, se vea mejor tu labial, y que no transfiera tanto, esta labial que ocupé, les digo, no es contra agua, pero te pones poquito y no mancha, y luego un poquito de brillito, miren, el brillito al final, ya que todos serán más grandes, y luego con un color así nude, así, que todos serán más grandecitos, y bueno, pues ya es todo, un poquito de spray fijador, y ya nos vamos, vamos que dejen mi dedo, se lo dejé, aquí está, se me cayó, aquí está, y ya es todo chicas, gracias por acompañarme, esto es como cuando vas a donde ves, a que te peinan bien bonito, y sales, y la humedad, y pum, se te cae todo el peinado, ¿no? eso te va a ayudar para que conserve tu maquillaje todo el día, que te dure tu maquillaje todo el día, sin necesidad de estarte retocando el maquillaje, yo sí me voy chicas, a mi trabajo, no me retoco, lo que hago es que a veces me pongo mi polvito ese que tengo suelto, para quitarme el brillo de la nariz, y es todo, pero no tengo que estarme retocando el maquillaje ni nada, y todavía sí me voy al gimnasio, y me dura bastante, bueno, que estén bien, gracias por compartirme, que estén muy bien, hasta luego, nos vemos.